De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ya medio mes, ya estamos acomodándonos al año Pero acomodándonos a qué? Acomodándonos al mundo Lo que me dice, lo que me dice el otro O acomodándome a la palabra maravillosa de Dios A ese consejo que todos los días nos da A esa persona que ha puesto a mi lado Y que me va ayudando en este pasito De caminar, de ser cada día mejor En este proceso, hermana No digamos, no, yo trabajé todo el año pasado Todos los años, todo el año Que escuchaba la gotita, que iba a misa Que hacía todo y estoy en lo mismo y pasa nada No Porque lo escuchabas aquí Y de aquí quedó Y no hermano, hermano querido Lo que llega a la mente Cuando escuchamos la palabra de Dios Llega lógicamente De mi oído pasa a mi mente A mi mente No a mi lente A mi mente Y ahí llega Y ahí quedamos soberbios Que sabemos todo Que todos lo sabemos Y que a mí no me vengan así Yo me la sé de memoria Pero aunque tú supieras una frase Que Dios es amor Pero esa frase Llegar a tu corazón No necesitas nada más Puede ser que veíamos Que era un proceso Que llega a la mente Pasa al corazón Ahí se hace vida Y una vez que se hace vida Ahí en el corazón La podemos hacer Vida Actuando Con nuestras acciones Con nuestro caminar Con nuestro servicio De eso se trata Hermano, hermano querido De eso se trata De que esa es Esta palabra Que hoy día nos dice ¿Ah? Que nos dice hoy día En el Salmo 136 Como siempre le decimos Señor Ya saca, saca, saca Libéranos De todo lo que no es tuyo Para que podamos Llenarnos de ti Ven Espíritu Santo Ven Y le decimos en el Salmo 136 Al final Estábamos humillados Y se acordó de nosotros Porque es eterno su amor Ven gracias al Dios del cielo Porque es eterno su amor Palabra de Dios Qué maravilla Estábamos humillados Pero el Señor Se acordó de nosotros Porque es eterno su amor Nosotros nos podemos ir Nosotros podemos Hablar mal Nosotros podemos Hacer lo que queramos Pero su amor No falla Es el único amigo Que no falla Que está ahí Con todo lo que tú le hagas Él está esperando Con su amor misericordioso Para levantarte Él quisiera en ese minuto Pescarte de la manito Y llevarte en sus brazos Como la ovejita perdida Que fue Oscar Anda buscándote Pero si tú no te dejas Y él viene Y tú te... Ah, ya viene Esa persona que siempre Me está aconsejando No, me dice puras leceras Y me muestra Que yo no estoy pasando rejes Y no debo hacer Esas leceras que hago Me voy ¿Te fijas? Eso mismo pasa con el Señor Eso mismo pasa Que nos pone personas Nos pone situaciones Y nosotros decimos Chao Por eso dice Den gracias al Dios del cielo Porque es eterno su amor Es eterno Hermano, hermano querido No lo olvidemos nunca Nosotros le podemos fallar Pero Él no nos va a fallar Nunca Él es fiel a su palabra Que dijo que iba a estar contigo Hasta el último día de tu vida Y cuando Él te venga Oscar Va a llevarte a compartir Para siempre con Él Vengámosle Y aquí estas ojitas Que de repente me llegan Con así su plástico Dice El Señor quiere liberarte De todo cautiverio Te quiere Quiere sacarte De esa cárcel Que tú estás Quiere sacarte De todos esos problemas Que tú estás Ya Y mira lo que dice En Jeremia Te combatirán Pero no podrán contra ti Porque yo estoy contigo Para salvarte Y liberarte Oráculo del Señor Lo que veíamos En la palabra del Santo Él es amor Te combatirán El mundo entero Te dirá Que la droga Que el vicio Que la lujuria Que el robo Que la pereza Que la soberbia Ahí están peleando Ahí están peleando Para dominar Pero el Señor El Señor te dice No temas Yo estoy contigo Te voy a liberar Te voy a salvar Pero dame permiso Dame permiso Y mira para terminar Lo que dice en Jeremia Yo te libraré Yo te libraré De la mano De los malvados Y te rescataré Del poder De los violentos Palabra de Dios Yo te libraré De la mano De los malvados Satanás Como león rugiente Está ahí Esa mano Para devorarte Y pone personas Pone circunstancias Para que te hagan caer Y Él está ahí Te va a rescatar Te va a decir Vamos, vamos De ahí no Pero Tenemos que decirle Señor amado Mido Ayúdame Ayúdame a reconocer Que yo solita No puedo Que yo no soy Un animalito Ayúdame Para reconocer Que soy hija tuya Y que tú estás A mi lado Así que digámosle Señor Ayúdame A confiar Cada día Más en ti Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi amor cubriéndome Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Más mi amor cubriéndome Más mi amor cubriéndome Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de sus manos A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Amén.